¿Querés ganarte este increíble kayak Leos? Es muy muy fácil, seguí las instrucciones que figuran en el link que está aquí debajo en la descripción de este vídeo y entérate cómo participar. Kayak Leos y MDQ Team te regalan un kayak increíble que puede ser tuyo. Apurate y participá ya. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de vida campestre, un nuevo vídeo de domingo. Los perros miraban diciendo, ¿y este qué le pasa? Vengan acá, vengan, ya que quieren hacer fiesta, vengan. Bueno, tenemos un trabajo horrible. ¡Para loco! Va a tirar acá. Fue el perro, fue el perro, fue el perro. Yo, bueno, animalito tan perdonado. No, mentira, tira acá, me aneripido a semejante rocazo. Tenemos un trabajo horrible. El trabajo que hay que hacer, hay que voltear esa planta. Hay que voltearla, hay que voltearla, no queda otra. ¿Por qué hay que voltear esa planta? Ya le voy a mostrar. Trabajo feo. No lo queremos hacer, no nos gusta, es peligroso. Esperen que voy a acomodar esto. Voy a cortar y voy a acomodar la cámara porque si no, no van a ver nada. Bueno, acá está la razón. Se levantó esta raíz de este lado. El, lo voy a mostrar de más lejos. La planta en sí, ven. Ahí se van los caballos. A los que querían ver la potranca. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mostrala, mostrala. Ahí está lo más bien, criándose. Bueno, les decía. La planta esta está toda recostada hacia allá. ¿Por qué? Porque todos los árboles nos la dejaron crecer para crecer hacia allí. Ya el último viento le levantó la rayeta y va a caer en la manga. De llapa. Está pronosticado. Ahora, esta semana, está pronosticado dentro de dos días. Hoy somos lunes. Está pronosticado para el miércoles. Mucha lluvia. Y mucho viento. Entonces, es una combinación tremenda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lamentablemente, cortarla con mucho trabajo y mucho riesgo. Pues lo primero que hacemos es ponerle una soga alta. Que en eso está encargado. Yo estoy encargado de subirme. Claro. ¿Por qué? Porque sea un mono que sepa treparse a la planta muy bien. No, no tiene idea. Pero es que tiene los huesos y se le suelda más fácil si se cae. Así que el encargado de subir la soga, atarle una soga para poderla tirar con el tractor para que caiga en un lugar que no rompa nada. Algo va a romper. Pero que rompa lo menos posible. Si rompe algún alambre o algo... ¿Qué? La idea sería para allá. Para, no, para allí. Que caiga ahí entre medio de las... De las otras... De esa planta. O sea, el tractor lo voy a poner. Ahí es donde está la cubierta. Esa es la idea. Para lo cual voy a tener que atar una soga lo más alto posible. Ya. Ya empezá... ¿Vamos a empezar con esa? Subir la soga. Les aclaramos. No nos gusta cortar planta, por supuesto. No es por necesidad de leña, ni mucho menos. Y por cada planta que cortamos nosotros ponemos dos. No acá. La ponemos en un lugar donde se pueda. Por eso el monte se ha ido haciendo grande. Se ha ido haciendo grande por eso. Se pone por la planta que hay que cortar por algo. Por este motivo se va a caer arriba de la manga. Acá se ponen dos. ¿Qué vamos a poner? Tilo. ¿Por qué vamos a poner tilo? Porque sí. Porque da buena sombra. Porque da buena sombra, porque se le cae en la hoja y porque nos gusta. Así que vamos a poner dos tilos. Porque da buena sombra para comer un asado, abajo. También, también. Vele, buscá el lado positivo. Bueno, ¿vamos a empezar a poner la soga? Gracias. Pará. Levanta la soga finita. ¿Cuál? Tenés cuidado que mirá, por ejemplo. Por ejemplo. Ve el tronco ese que tiene... Para darte un ejemplo, no hay que llegar hasta acá. Después de la B, ahí, que tenés uno que tiene una ramita finita, que sale para este lado, y uno de pendorcho sale para arriba. No. ¿No qué? No veo. Miráme el dedo. Sí, esa es la que está más flaquita, así para allá. La flaquita que sale para acá. Sí. Bueno, el pendorcho que sale para allá, está seco. ¿No se ponen? De ese, o este que sale sin hoja. Eso no los toques, porque lo tocas y te cae. Porque se cae. Ahora, esto que tiene en hoja y todo, te lo podés parar. No, no, no. Este, por ejemplo, está arriba de la escalera. Este. Mirá, ¿hasta dónde te dio la idea? Hasta donde pueda. Vos, vos no se vio. Pero, ¿hasta dónde está la cosa? Venga, ponéle. Vos metete esto en el bolsillo y después me voy a tirar esto. Vamos por arriba. ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Coraje! 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 ¿Querés que te salga de la escalera? ¿O después o no? ¿Eh? ¿Querés que te salga de la escalera? No, también. Esto me tenga, está bien. Bueno, bueno. ¿A quién querés que te salga de la escalera? ¿Tenés miedo? ¿Tú todavía no llegaste ahí? Tengo miedo, boludo. Tengo miedo. No, capaz que hubiera sido más fácil de este lado. Bueno, bajo. No, no, no. Probá, probá, probá. Vos probá. No arriesgué. Vos probá. Antes de que busquen un bajo. Primero a la torre. Anda agarrando con tranquilidad. Tienes toda la tarde. Están pensando, boludo. ¡Uy, pensá! Tranquilo. Se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. Qué lástima. Espera, buen pibe. No te falta tanto, porque si vos subís una más, ya podés atar la soga. ¿Vos decían aquella? Claro. En ese gordo ahí tenés que atar la soga. Estoy alto, loco. Oh. Como 60 metros. Te rías. ¿Qué? No tirés con cáscara. Mirá que te voy a entrar a tirar yo con cosas y vas a perder vos. Qué viento que hay de mal lado. Dios mío. No, no ayuda nada el viento. ¿Y para bajar? No, no, no sé. Yo te estoy haciendo indicaciones para subir. Para bajar, viejo, arreglate. Qué sé yo. Supongo que vas a poder. Y ya estás. Ahí. Ahí. ¿Acá? Ahí, arriba de ese. Ves el que tenés arriba de tu hombro derecho. No, arriba de tu hombro derecho. Eso. Arriba de eso tenés que atar la soga. Pero ya estás. No tenés que subir más que eso. Bueno. Esperá que te voy a buscar un grillete. Y voy a atrar la otra soga. Vale. Tirá una soga, ¿eh? Que te sube y te sube. A cualquier lado, no importa. Está complicado con la manita. Ahí viene, ahí viene. Vienela. Ah, viena. Ahora, si hay grillete, te lo vas a tener que tirar para el otro lado. Pero bueno. Y vete para donde pez. Agarra esto. La otra punta de la soga, si querés, atala. Tenerla con la mano. Que no se te escape la punta de la soga. Y tiralo acá. Entre las ramas, tiralo acá. Acá, tiralo. ¿A este coso? Al grillete. Pero tenete la otra punta. Oh, para, se te cayó. ¿Qué se te cayó? La punta. Atala en la ramita. Para que la estés para acá, hombre. ¿Vas ahí? Sí, por ahí. Está apurado. No. Estoy ansioso. Por ahí arriba. De la rama de aquí. ¿Por acá arriba de aquí? No, no, no. ¿De dónde estás vos? Acá. Ahí. ¿Te lo reboleo? Sí. Fuerte. Muy bien. Pero muy bien. Me quedó cruzado con esta rama, ni para nada. Vino el toto. ¿Cómo que vino el toto? ¿No te llegué a la escuela este? ¿No te llegué a la escuela, José Tablas? No, para que ahora te voy a descansar las ovejas. Ah, ya te le pongo el criterio. Dale. ¿No te llegué a la escuela vos? Faltó la señorita. No, si quiere más suerte. ¿Cómo hiciste para que falte? Encerraste en la esquina. ¿Cómo hiciste? Dale. Tirá nomás. Sí, está haciendo rincha. Bueno. Ahora, les desantó esto. Desantá el finito. Desantá el grillete. Desantá el grillete. Poné la zona. Vení, saluda a toto. Toto, llegó que faltó la maestra. Le faltó la maestra. No te pones contento vos. No, más. No te tenés que poner contento vos. No, muy contento. Más arriba. Tenés lo más arriba que puedes. Sí, sí, sí. Bueno. Ahora, como no. Es medio mono. No está tanto. Estará 6 metros. Más eso no está. No, que te vas a poder subir. Es como para quedarme todo, digamos. Sí. Se te cae, sí. No, pero bueno, yo sueldo en fácil. Bueno, ahora da la vuelta y agarra la soda con el grillete. Bien ahí, eh. Muy bien. ¿Eh? Qué gracia hombre, mono este. Por comer banana, no más puede ser muy mono. A ver, fachita. Pará, loco, pará que estoy quebrando agarraba acá porque... Tráeme una motosierra, Tuti, lo voy cortando. No, 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 chico. No. A ver, sí. Bueno, ahora yo toque sacar esto de acá. Sacar el coso del grillete y volverlo a poner en su lugar. Corre, la número. Ahí está. Corre, la número. Sí. ¿Cómo? No te entiendo. Sí, señora, la tía. Vamos. Sí. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Está muy fuerte, traigo! ¡Muy bien! Se cortó la soga nomás ¿Y ahora? Si… Si sigue en casa, si sigue en casa ahí, va a caer en la manga ¿No puede hacer un majo para acá y que caiga para… Para… Pero el problema es que no hay soga ahora, Sanchiro La soga se cortó Otra soga Esta es la única soga A ver, mostrale la soga Con esto tenemos que cortar una planta Es muy seguro esto Corte 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 ¡Gracias! 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 La planta en el suelo, acá tengo que agradecer a los chicos porque me sacaron las papas al fuego que había complicado, la soga tenía el dedo y se cortó tuvimos que ir a buscar un sogón el barco está a la deriva ¿no? el barco quedó ya tuvimos que ir a buscar una soga machaza para agarrarlo con el otro tractor y entre los dos, cayó y no rompió nada, porque ni el palo lo habrá entrado rompió, nada de... saber bueno, muchísimas gracias chicos hicimos un trabajo que el vientre iba a romper la manga, casi la rompimos nosotros se salvó pero se salvó gracias a la pericia hay que tener una cuenta de suerte bueno, muchas gracias chicos ahora pónganse a trabajar con radio ¡Listo Marcelo! Listo, gracias chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!